Hola, mi nombre es Camila, tengo 19 años, vengo de Ecuador y estoy estudiando en IBS Budapest. La razón por la que decidí venir a estudiar aquí es porque siempre había querido estudiar en el exterior, principalmente en Europa. Entonces, al momento en el que estaba buscando todas las opciones, IBS apareció. Comencé a buscar un poco más sobre la ciudad, el país y la escuela. Y me pareció una opción muy interesante y no es muy costosa. Entonces, decidí tomar la decisión de venir a un lugar en el que nunca había estado para poder estudiar en inglés, conocer muchas culturas más y aprovechar el hecho de vivir en el exterior. Lo que más me gusta de IBS es que tiene un ambiente súper internacional, que todas las clases están enfocadas en los negocios. Entonces, todo el mundo está en el mismo ambiente, nadie está pensando en otro tipo de cosas en el momento de estudiar. Entonces, me parece algo muy productivo porque al todo estar enfocado en los negocios, en el futuro vamos a poder utilizar esto. Y al final vamos aprendiendo no solo de los profesores, sino también de nuestros compañeros. Porque hay algunas personas que ya tienen experiencia en los negocios. Entonces, también se puede tomar un poco de su conocimiento para el futuro de nuestros trabajos. El hecho de que IBS tenga estudiantes de más de 100 países diferentes hace que uno se llene de culturas, aprenda a ser mucho más tolerante, a respetar opiniones y a conocer mucho más sobre el mundo. Y esto es algo que para las personas que estudian negocios y en sí para el resto del mundo es algo muy importante porque todos debemos aprender a aceptar a otro tipo de personas por su mentalidad, por su cultura y a ser tolerantes con ellos. Y también nos va a servir en el futuro porque hemos creado muchas experiencias de maneras que tal vez nunca pensamos hacerlo. Lo que más me gusta de Budapest es que tiene su encanto y nunca lo va a perder porque en el día tiene ciertas cosas que se ven muy lindas como el río, los puentes, los castillos, pero en la noche todo se transforma y hay luces, todo está alumbrado, hay vida nocturna, entonces es una ciudad que nunca está apagada. Y lo que más me gusta hacer es caminar alrededor del río porque se puede apreciar toda la ciudad y también la naturaleza. Recomendaría a IBS a nuevos estudiantes porque es una universidad que en un costo no muy alto te ofrece la posibilidad de tener un diploma de la Universidad de Buckingham del Reino Unido, estudiando en Europa también. Entonces es una oportunidad muy especial y es una que deberían aprovechar. También tiene un bajo costo de vida para los estudiantes, entonces los gastos no van a ser muy altos ya que eso es algo que nos preocupa a todos al momento de estudiar. En el exterior.